Pérdidas moderadas para el IBEX 35 en la penúltima jornada bursátil del año, mientras la renta variable estadounidense cotiza con subidas y el índice SP500 acaricia los máximos históricos que cosechó en enero de 2022. Pese a las caídas moderadas del selectivo español, el mercado mantiene su inercia alcista de las últimas semanas, que está permitiendo a las bolsas mundiales registrar un excelente comportamiento en los dos últimos meses de 2023, ante la previsión de que los bancos centrales, principalmente la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, comenzarán a recortar los tipos de interés en los próximos meses. Recordamos que el IBEX 35 acumula ganancias del 22% en lo que va de año y se mantiene consolidando niveles en la zona de los 10.100 puntos. Por análisis técnico, los niveles a vigilar para el selectivo español son los 10.000 puntos como soporte de corte plazo y los 10.300 como primera resistencia. En la agenda económica, las ventas minoristas de España repuntaron un 5,7% en noviembre y suman ya 12 meses a la alza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!